¿Cómo se explica algo para que todo el mundo se entere? Álvaro, ¿cómo se explica algo para que todo el mundo se entere? Diciendo las cosas claras. Sí, vale, diciendo las cosas claras. Esto se llama teoría. Entonces, tienes que explicar que es un polinomio puedes coger una definición como dice aquí la suma o resta indicada de dos monomios es un binomio. Ahora imagina que hay gente que seguro que la hay que no sabe ni lo que es un monomio. ¿Vale? Entonces, tienes que explicar un poco hacer una pequeña introducción de lo que se supone que la gente tiene que saber para que está un poco perdida. ¿Vale? ¿Qué es un monomio? es una expresión algebraica formada por un número al que se llama literal digo ¿cómo se llama el número? coeficiente 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 yo creo que no me acuerdo ya, veis ya estamos perdidos y una parte que tiene número que tiene letra que se llama parte literal litera es letra menos 3x4 es un monomio ¿vale? la letra no tiene por qué ser siempre la e ¿vale? tú puedes tener un monomio que tenga dos letras elevado a distintos números y el número no tiene por qué ser siempre un número entero podría ser una frase ¿ok? entonces me dice que la suma o resta indicada de dos monomios es un binomio ¿qué me está diciendo ahí? que si yo cojo dos monomios por ejemplo este y este y lo sumo me da un binomio ¿vale? dice aquí la suma o resta indicada ¿qué quiere decir indicada? que no se realiza ¿vale? en este caso esto no se puede hacer ¿a qué no? porque tienen distintos ponentes yo intento recordar todo lo que se supone que se tiene que saber para recordar y una recta lo mismo esto también sería un binomio porque tiene dos monomios ahora esto ya sí se podría hacer ¿vale? pero sigue siendo un binomio porque tiene dos monomios ¿vale? este no se puede operar y este no trinomio suma yo diría esta idea se puede ampliar para tres la suma o resta indicada de tres monomios es un trinomio 2x cuadrado menos 4x más 5 es un trinomio ¿vale? y puedes decir mira esto también es un monomio aunque no tenga letra ¿vale? esto que he puesto aquí son monomios pero un número solo también es monomio ¿vale? y esta idea se puede ampliar para muchos monomios poli significa mucho para el que no sepa también le puedes enseñar lengua polideportivo ¿qué es un polideportivo? polinomio y mucho monomio ¿y mono qué significa? 1 1 monocicleta ¿hay monocicleta? no sí la de eso que tiene una rueda en la mano ¿cómo se llama eso? no no ¿no? ¿cómo crees que se llama? monociclo monociclo ¿verdad? no es monocicleta es monociclo bueno polinomio un polinomio podría ser 4x cubos menos 3x cuadrados más 6x menos 7 ¿vale? 4 5 6 todos los que quieras ¿ha quedado claro lo que es un polinomio? pregunta pregunta aarlo y espera a ver si alguien tiene alguna pregunta y se la aclara ¿está? va a poner abajo del propio loto yo creo que te vas a suspender porque vas a explicar mejor que es bueno esto es una idea lo que es un monomio lo que es un binomio lo que es un trinomio lo que es un polinomio una idea cuando termino con una idea pregunto oye ¿tenía alguna duda? ¿ha quedado claro? y sobre todo lo que yo intento hacer es ponerlo ¿vale? porque para explicar lo que es una gaviota yo puedo decir que es un ave mmm eso es una gaviota que es una gaviota es un ave del orden de los no sé el orden al que pertenecen las gaviotas que tienen alas y las pico en forma de no sé qué y las pates que viene el mar y no sé qué vale tú te aprendes todo eso pero todavía sigues sin saber lo que es una gaviota ¿cuándo sabes lo que es una gaviota? no lo ves eso es un ejemplo mmm si ves una gaviota te acuerdas de lo que es una gaviota y si ves otra la vas a reconocer mmm entonces los ejemplos son muy importantes segunda idea un grado de un polinomio grado un polinomio dice que es el mayor de los grados yo necesito definir lo que es una gaviota está muy bien pero también necesito por ejemplo mayor de los grados de los monomios que los forman bueno tengo que recortar lo que es el grado de un monomio lo que es el grado de un monomio ¿qué es? el valor numérico de su letra más o menos que puede ser el valor exponente sigue como un ejemplo por ejemplo un monomio que es 3x y elevado sería 3 el grado sería 3 ¿por qué? no te imaginas que yo no sé ¿por qué? porque x vale 1 y la y vale 1 como está elevado x vale 1 x no vale 1 pero ahí tiene que no no, no el exponente de x es 1 ¿vale? y el exponente entre i es 2 y 1 más 2 es 3 y ese es el grado del monomio tienes que explicar bien y si lo escribes para ti es mucho más fácil como para cualquiera una cosa que yo no hubiera hecho es poner un 3 aquí delante ¿por qué? porque puede inducir a confusión como 1 más 2 es 3 y este 3 lo que no hay alguien que piensa que ha dicho el 3 por esto ¿vale? pero yo le digo no mira el grado del monomio es la suma de los exponentes de las letras ¿vale? teniendo cuidado de que cuando no hay exponentes ¿cómo decirlo un 1? entonces el grado de este es 3 el grado de este es 2 el grado de este es 1 y el grado de este ¿cuánto es? vale pues dice que el grado de un polinomio es el mayor de los grados de los monomios que lo forman es decir si yo tuviera este polinomio voy mirando cada monomio al ver cuál tiene mayor grado el grado de este es 3 el grado de este es 2 de este es 1 y de este es 0 entonces el grado del polinomio es el mayor de todos los que hay que sería 3 ¿vale? es un polinomio de grado 3 ¿ok? y supongo este ¿cuál es el grado de este polinomio? siempre hay que poner un ejemplo simple y uno un poquito más a ver si la gente está o no está ¿2? no 3 es el mayor de todos estos números no la suma de todos estos números el mayor ¿cuál es el grado de este? 3 ¿y es de este? 2 ¿y de este? 4 4 entonces ¿de qué grado es este polinomio? 4 4 es el mayor número de los que hay aquí ¿vale? en los polinomios que más vais a tratar vosotros pues siempre hay que mirar normalmente sin mirar primero pero entonces yo meto un ejemplo así para ver si la gente está atenta ¿cuál es el grado de este polinomio? 3 no ¿ves? no estáis atentos no estáis y así sé si estáis enterando o no no el grado de este polinomio no es 0 el grado de este monomio es 0 el de este es 1 y el de este es 2 ¿cuál es el mayor número de estos 3? 2 2 el grado de este polinomio es 2 no hay que mirar el primero ¿vale? hay que mirar todos y a ver cuál tiene mayor número entonces aquí os he engañado porque he puesto que el primero no fuera el mayor ¿para qué? para pillaros y para que os deis cuenta de cuándo cometéis errores que es muy normal yo sé los errores que comete la gente más comúnmente porque no hemos hecho años en la clase entonces yo sé dónde os puedo mirar o dónde os vais a equivocar fácil, ¿no?